¡Suscríbete al canal! ¿Cómo alinear un carro sin máquina, sin nada? Es bien fácil, algo que yo aprendí Amarras un hilo, yo lo tengo amarrado del mofle Y lo pasas por las cuatro llantas Lo pasamos por las cuatro llantas, como pueden ver Aquí está pegado, aquí está pegado Se sigue, se sigue Aquí le falta un pelito, si pueden ver Falta un pelito Aquí está pegado, pues sigue el hilo Le damos la vuelta completa al carro Ahí está bien Y aquí Está despegado, como pueden ver Ahí es como nos damos cuenta Para donde quiere esa llanta Nos vamos a meter y la vamos a sacar un poquito hacia afuera Hasta que nos peguen en el hilo Otra cosa que se me estaba olvidando Antes que nada El volante El volante lo ponemos Recto Bien, derecho lo tenemos que poner Y Para que nos quede así Este carro, como ustedes pueden darse cuenta Fue Fue chocado Y Se le golpeó Un poco a la suspensión Ya le reparamos lo que estaba Lo que estaba doblado Pero aún así hay que alinearlo Ok, vamos a Solamente aflojamos un poquito La sacamos Y parece que es todo lo que nos pide De aquí De aquí es donde lo aflojamos O lo apretamos Como nos pida La onda es que la llanta Tiene que quedar pegada al hilo Ok, la aflojamos hasta que Sacamos la llanta Hasta que nos Lo sacamos Hasta Que pegue En el hilo Bien pues Como pueden ver Raza Ahí quedó Está pegando Ahora Como ustedes pueden ver Esta también Está un poquito metida Un Un pelito Miren Solo lo vamos a sacar un poquito Para que quede al 100 Y pues así Mi raza Ya lo Ya sacamos la llanta Y apretamos bien Para que no No se pierda la alineación Y como ustedes pueden ver Está pegadita Está pegadita ¿Se acuerdan cómo estaba? Ahí quedó Está en línea Y esta está en línea También Y pues Esta también Y esta también Esta también La cuerda O el hilo que ustedes pongan No tiene que pegar Más que en las llantas Y ninguna otra parte Tiene que pegar Más que Más que en las puras llantas Pues Espero y les sirva Les sirva eso Raza La verdad No es Muy profesionalmente Pero Yo lo he hecho Y funciona La verdad Miren el volante 100% Ahí nos dio la alineación La verdad Que si la llevamos A una máquina A una máquina Y si falla Falla Por un poco No tanto Nadie es perfecto Pero les aseguro Que un 99% Ahí queda Espero les haya gustado Y compartan Y no olviden suscribirse Nos vemos ¡Suscríbete al canal!